Gracias, queridos futurólogos, emprendedores, empresarios, y sobre todo creo que los que estamos aquí somos amantes y apasionados del riesgo. Gente que nos estamos preguntando qué pasa con el estilo de vida, qué pasa con el futuro de los negocios y qué pasa con lo que yo hago hoy día a lo que me dedico. Estoy seguro que todos nos estamos haciendo preguntas incómodas, que todos los que estamos aquí, que todos los que le dedicaron más o menos unos cinco, diez minutos para llenar un formulario, esperar que en realidad nos aceptaran aquí en el FBC, incluso todos aquellos que se chutan más de una hora del podcast de Fer y John, pues son porque algo está pasando en nuestras vidas, son porque algo nos estamos preguntando. Y yo hoy lo que quiero platicarles, que les quiero compartir, es un pensamiento metodológico que he venido desarrollando a partir de los últimos 20 años, de tener la fortuna de estar entendiendo, de estar historizando, de estar observando y analizando el comportamiento del contexto humano, en sus diferentes elementos, en sus diferentes contextos, haciendo antropología, haciendo sociología y haciendo marketing. En Evidence y en Tridente, nosotros siempre hemos dicho que el humano, y justamente hace rato me antecedí a Víctor y hablaba de que el humano, el contexto humano está por encima y va a ser lo más importante, y se lo agradezco a Víctor porque habla que el enfoque antropológico es un enfoque que tiene una tendencia y tendremos trabajo todavía en el futuro, esos humanos que nos dedicamos a observar al humano. ¿Y qué es esto que hacemos nosotros? Para hablar del mañana, nosotros tenemos una postura, necesariamente tenemos que hablar del presente. No hay mañana sin presente. Si mañana, ese mañana no se puede hablar de ese mañana, si no entendemos lo que está pasando hoy en nuestras vidas. Y lo que yo les voy a compartir es la forma en cómo nosotros, como consultoría, reflexionamos, pensamos y proponemos a nuestros clientes, a nuestros amigos, a nuestros aliados, porque no solamente cobramos por lo que hacemos, también trabajamos en función de algo que nos apasiona y que nos conecta en proyectos. Pero parte de lo que hacemos nosotros, es decirle a la gente que forma parte de nuestra ecología consultiva, es que hay formas de pensar y entender tanto lo que nuestros clientes quieren, lo que nuestros consumidores necesitan, tanto lo que está buscando el usuario. Y parte de ello es entender los contextos. Por eso nosotros, y fíjense, esta forma de hablar, para hablar de los estilos de vida, principalmente hay que entender que nuestras vidas son parte de los estilos de vida. Nosotros somos parte, tenemos estilos de vida. Y hoy yo me siento gratamente agradecido con Amazon, que ayer cuando llegué a mi casa tenía un paquete y ese paquete cuando lo abrí tenía nada menos y nada más que un paquete que incluía bolsas de malla. Por fin voy a ir al súper y ya no voy a salir con mis manos cargando productos y recogiéndolos y que la gente me ve, cabrón, ¿no has aprendido que ya no hay bolsas? Por fin, soy gratamente agradecido con Amazon y con la gente que tejió esas bolsas. ¿Y qué es esto? En realidad eso es un hecho que está transformando nuestras vidas y está transformándose nuestros estilos de vida. Aquí a alguien no le ha pasado lo mismo que me pasó antenoche cuando fui al súper saliendo de la maestría de centro después de las diez y media que me fui al súper. Salí del súper, compré tantas cosas y no me acordé que no tengo que cargar. ¿A alguien no le ha pasado eso? Hemos vivido, pero está transformándose nuestro estilo de vida. ¿Pero saben por qué? Porque hay algo en el medio, hay algo en el entorno, hay algo en nuestro contexto que hizo que eso se convirtiera ya una ley en nuestro país. Fíjense este dato. En México, según los datos oficiales de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, dicen que los chilangos consumimos en promedio al año cerca de 150 bolsas de plástico de primer uso. Y si nos contamos cuántos chilangos somos, cuántos chilangos vamos a ser según las cifras que nos mostró Ferra hace rato, esos 23 millones de chilangos vamos a ser en 2050. Es súper oportuno, pero esto tiene que ver con un contexto. Y de eso es de lo que les voy a hablar para que ustedes en sus negocios, en sus proyectos del futuro, puedan utilizar estas metodologías para entender qué pasa en el contexto humano que puede transformar un estilo de vida. ¿Qué son los estilos de vida? ¿Por qué podemos hablar de los estilos de vida? Fíjense, es un proceso social, permanente, que siempre está en negociación con nuestra forma de pensar, con la forma en cómo se gobierna el mundo, y con todas las cosas que nos rodean y que están en nuestro entorno. Eso modifica los comportamientos, eso transforma nuestras actitudes, eso está interfiriendo, está modificando, está interviniendo en nuestra cotidianidad. Así se construye esto que le llamamos estilo de vida. Es una negociación permanente con nuestra forma de pensar y con lo que el entorno y los contextos en los que vivimos nos ponen enfrente como incentivos, como estímulos o como una realidad que tenemos que aceptar. Partiendo de esta definición o de esta manera en cómo nosotros abordamos y definimos esto que llamamos estilo de vida, les quiero compartir una manera en cómo ustedes pueden pensar en predecir el futuro, entendiendo principalmente nuestro presente, nuestro hoy. Nosotros construimos metodologías históricamente, una de estas le llamamos hoy del TAC al TEP, y voy a empezar con el TAC. ¿Qué es el TAC? Lo que nosotros llamamos como TAC son los temas que están transformando, que están modificando, que están afectando nuestra vida a partir de los temas que están en la agenda coyuntural. Y esa agenda coyuntural, pues, ¿de qué surgen? ¿Por qué son relevantes? Cuando amanecemos y encendemos el noticiero, siempre hay una agenda que se está hablando, siempre hay temas en la agenda. Hoy estoy seguro que todos tenemos claro la noticia que nos despertó, incluso yo diría la noticia que nos hizo tener pesadillas esta noche. ¿Hay alguien que no tiene claro cuál fue la noticia que está hoy acerca en México? La llegada, la confirmación del coronavirus en nuestro país. Dos casos. Toda la mañana han surgido noticias, imágenes, elementos que están transformando nuestra agenda coyuntural. Hasta hace dos días, hasta hace dos noches, el coronavirus era un hecho lejano, era una noticia que se escuchaba por allá, por el mundo, en China. Y luego antier se escuchó que llegó a Brasil y todavía era una noticia. Pero la noticia que yo les tengo en este momento, que eso se convirtió ya en un hecho social, en un hecho real, en un acontecimiento que va a transformar nuestro estilo de vida. Hoy ya es algo que tenemos que estar… que nos va a poner y estoy seguro que ya todo el mundo hizo sus previsiones de que va a comprar para no infectarse en el metro. Ustedes sí, fueron los primeros que sonrieron. Antes, por eso llegaron tarde, estoy seguro. Pasaron a la farmacia. Fíjense que un caso de por qué es relevante estar entendiendo los hechos coyunturales que van a afectar el futuro. Nosotros tenemos un cliente que se dedica a fabricar colchones. Y estos amigos están pensando, y estas amigas están pensando en qué van a hacer para el futuro. Y cuando estábamos haciendo un estudio para entender la manera en cómo está operando su competencia, nos acabamos de llegar a una sorpresa hace más o menos como 20 días. Una empresa de competencia nos dijo que dejó de producir colchones. Mexicana. Que está en la ciudad de Querétaro. Muy grande. Y que seguramente más de la mitad de los que estamos aquí nos acostamos en los colchones que produce esta fábrica. ¿Saben qué está produciendo? ¿Cuál fue la noticia? Está empezando a producir cubrebocas. Se dieron cuenta que en China la manufactura en su mayoría está detenida. Es una gran sorpresa para nosotros. No entendimos, pensamos, hicimos bromas. Les puedo contar las bromas que hicimos en la sala de juntas y de creatividad que tenemos en mi oficina. y reímos sobre el hecho. Lo vimos lejano. Pero hoy, incluso en la mañana, escuché que ya hay escasez desde anoche de cubrebocas. Bueno, pero a ver, yo les tengo otra noticia. Escuchando también en las noticias, escuché a voz de un médico que fue el responsable, el comisionado, para enfrentar la crisis que tuvimos hace más de 10 años con el H1N1, que dijo, en realidad el cubrebocas no sirve para nada. Tranquilos. Sirve para el paciente, para que el paciente no tire esa saliva que luego no se nota. En realidad, eso es uno de los datos, pero son la mitología que se construye a través de un hecho, de un acontecimiento coyuntural que transforma nuestras vidas. Tiene que ver con uno de los elementos que ponemos, salud. En la alimentación también hay muchos elementos y muchos acontecimientos en nuestra historia reciente y sobre todo que las crisis que vivimos hoy. Fíjense un dato que encontramos reflexionando sobre esta metodología. Lo que llamamos nosotros como TAC no surgen si no es a partir de una crisis. No surgen, no cambiamos nuestros estilos de vida si no hay una crisis. Vaya, cómo hemos evolucionado como humanidad, ¿no? Solo lo que nos incomoda nos hace que nos movamos. Y hay alguien que habla de las zonas de confort. A mí me gusta mejor hablar de la maca. Cuando uno se echa la maca pues es bien rico, es más, hasta luego pide ayuda para que le… ¿cómo se dice? Lo mesen, lo mesen, eso está muy peculiar, para que lo balanceen o para que te mueva. Oh, yo he visto tecnologías del futuro para los que están en la maca que traen una cuerda y lo que hacen es esto. Y también creo que yo lo he usado, tengo conocimiento y he sido usuario de estos. Entonces, el planeta, el planeta es algo que nos preocupa y la tecnología y nosotros lo que decimos esto de hablar del futuro debe de ser total y plenamente humano. La tecnología debe de servir para lo humano. ¿Y por qué lo digo y por qué lo recalco? Porque muchas veces cuando vemos todas estas imágenes que hemos visto a lo largo de la mañana, siempre están pensados en elementos futuristas. La verdad es que aparte de estas ciudades futuristas, este tren dentro de una cápsula que nos mostraba Fer y John en la mañana, en realidad nos vuela la cabeza. Hemos aprendido a pensar en cómo sería vivir en ese entorno, hemos aprendido a perderle el miedo a esos escenarios del futuro o no. Por eso estamos aquí, porque estamos preocupados por nuestras chambas, estamos preocupados por nuestros negocios, estamos preocupados por nuestras marcas, pero el tema es que ese futuro si no es humano y si no está pensado en el humano y si no se le pone al centro al humano, no tiene sentido. no tiene sentido, por eso es que nosotros decimos, hablamos de la relevancia de entender en lo humano, lo humano y parte de ello es que cuando encontramos un tema coyuntural que afecta nuestra vida diaria, nosotros generamos o construimos o hay que construir, les invito a que construyan ustedes sus propios códigos de referencia. ¿Qué son los códigos de referencia? son esos elementos icónicos, son esos momentos contextuales, son esos acontecimientos que transforman, que pegan a nuestra conciencia, que nos duelen el corazón, que nos preocupa de la humanidad. Cuando escucharon la noticia del coronavirus, estoy seguro que nos preocupamos y principalmente porque hace 10 años México fue el centro de la noticia, fuimos el centro de la noticia a nivel mundial y de las preocupaciones sanitarias, son las imágenes, son los contextos, son los acontecimientos que transformaron un comportamiento, la tarjeta roja al defensa de las chivas, nos eliminaron, no llegamos a la final, nos quedamos a cinco minutos, la Junta de Nueva York, esos son los acontecimientos del humano, en realidad cuando hablamos de este futuro no hay que perder de vista, hay que poner los pies en la tierra y siempre poner al humano, a la persona, hoy dice la teoría, hoy dicen los nuevos libros, los nuevos pensamientos, es el usuario debe de estar en el centro de la ecuación de nuestros negocios, pero es porque hay que pensar en el humano, esto conlleva a lo que nosotros llamamos el efecto de la transformación de los estilos de vida, si no entendemos los contextos no podemos entender por qué está cambiando los estilos de vida y por qué lo queremos presentar en este espacio, en este momento, porque cuando incluso John al inicio decía ya no queremos vivir más efectos blockbusters, en mi caso yo llegué a la maestría centro porque entendí que hay una crisis en mi industria, porque la generación de datos, porque la generación de investigación de mercados ya tengo competencia que no son humana y yo lo traduje como ese lago que se está secando, pero es una metáfora que estoy seguro que la industria de la que pertenecen cada uno de ustedes también está pasando, todos estamos viendo la mayoría el efecto de ese lago que se está secando, por eso es justamente hay que entender qué está pasando, las tecnologías de innovación, estos productos que nos están maravillando, estos productos que nos maravillaron por su innovación, el video que acabamos de ver del chico que va, el repartidor y que al final la frase con la que cierra es brutal, somos esclavos de día y señores feudales de noche, estamos acostumbrados a vivir estas tecnologías, estas maneras de operar, estas maneras de entender hoy la logística, no es de a gratis los nuevos productos, no son de a gratis las nuevas tecnologías, corresponden a que alguien, a veces gente que trabaja como antropólogos, como sociólogos o al menos observadores de la realidad del contexto humano, somos parte de ese grupo de gente que piensa en productos de innovación y es parte de lo que les estoy mostrando y que les quiero compartir, estos modelos, primero, entender los TAC, los temas que afectan la agenda coyuntural, en segundo, los TEP, que es esto, estos hechos que van transformando nuestros estilos de vida y justamente les hablaba, que es esto de transformar los estilos de vida, principalmente tenemos un contexto, ¿cuál es el contexto que les muestro ahora? China, un mercado, un mercado donde lo que se vendía como hábitos, como tradiciones, como parte de su modo de vida, históricamente, incluso es animales, alimentos, con animales vivos, que esa es una de las hipótesis de dónde surge el coronavirus. Y por el otro lado, estoy seguro que todos identificamos algo con lo que vivimos, una loza que se llama la guerra contra el narco. ¿Alguien no sabe de qué hablo? Levante las manos. Perfecto, podemos hablar de lo mismo. Íconos, algo que hace que un tema de la agenda cultural o de la agenda coyuntural sea relevante, es que reconocemos, se generan, se construyen íconos, sin personajes, sin villanos y sin héroes, esto no tiene trascendencia. ¿Hay alguno de estos íconos que alguien no lo reconozca? Que no reconozca a nuestro expresidente haciendo un saludo como máximo comandante, como comandante supremo de la nación, diciéndole al narco y al país que en ese momento declaraba la guerra contra el narco, Trump, la imagen de esta niña con el, hoy, el ícono más representativo, la imagen que a todos nos conecta con el coronavirus, es el cubrebocas. ¿Alguien no conoce a Greta? Una venta en los ojos de la población latinoamericana no sabe de qué estamos hablando y que después ya es de todo el mundo. Íconos son relevantes para reconocer qué temas pueden estar afectando. Estos temas, estos íconos deben estar vinculados hacia las repercusiones. Fíjense, este es para mí uno de los temas que más, como a todos los mexicanos, seguramente es lo que más nos duele. Les quiero hablar de la guerra contra el narco. Yo tengo la fortuna de conocer el país de tres formas, me gusta decir que de tres formas, primero como turista, segundo como gente que le gusta recorrer el país como investigador y estos pies que ven han recorrido el país rancheándole, literalmente, porque trabajamos también con la industria agrícola y pecuaria y también recorriendo miles de tiendas tendejones, ventanitas y abarrotes, porque es una de las… el mundo nos llevó para allá la agencia. Entonces, recorriendo el país me tocó conocer hábitos, prácticas, cotidianas de las ciudades del interior de la república y yo recuerdo una entrevista haberla hecho en el quicio de una casa en el Bajío y si ven, si reconocen esas imágenes o de Mérida, la gente construye sus casas, diseña sus casas para un estilo de vida que ya no es posible. ¿qué nos cambió la guerra contra el narco? Nos trajo inseguridad, nos trajo incertidumbre, nos trajo hoy dolor, pero ¿qué nos cambió en este ejemplo que estoy hablando de los quicios? La gente en el interior de la república ha dejado de tomar el sereno. Discúlpeme, me caga la madre vivirlo así. Son vacíos los quicios, esta parte, estos balcones, la gente ya no va, ya, incluso en Monterrey hay dos efectos que han generado repercusión en entender esto. Uno, una zona de antros y de la vida nocturna se perdió, ¿lo recuerdas? ¿cuál? Desapareció, ya no hay más, no había más, la segunda, no sé si hay alguien aquí de Monterrey y de Nuevo León, pero la carne asada, ¿tú eres de Nuevo León? Ah, pensé que levantabas la mano. La carne asada ya no se hace en la parte delantera de la casa, te escondiste, moviste la casa, la carne asada se hace atrás, donde no te pueda caer una bala perdida, coño, ayer veía el video del rumi, del médico que acaba de asesinar en Puebla, coño, ¿escucharon? ¿vieron esa declaración tan desgarradora? si ya no tengo mi compita de al lado con el que platicar, sus sueños, su futuro, su servicio por el país se fue, se esfumó, esto está pasando en nuestro país, por supuesto, todos reconocemos este ícono. Miles de muertos y vidas y muchas otras cosas, influencias, para entender los temas en la agenda conyuntural que están transformando los estilos de vida, también debe haber influencias. ¿qué está pasando con el coronavirus? Una crisis global y ya una crisis local, ¿vieron con el comportamiento de las bolsas en los últimos días? Pérdidas históricas, ¿no? Pérdidas históricas, no están produciendo en China, las repercusiones las vamos a ver acá, bueno, aquí hay unos amigos en México de colchones a cubrebocas, bueno, seguro les va a ir muy bien a ellos. ¿Qué pasa con el tema de la guerra contra el narco? Tenemos temor de salir a la calle, esto está afectando a miles de negocios, si ustedes tienen negocios de alimentos, de bebidas, de bebidas nocturnas, restaurantes, seguramente saben de lo que hablo, hay que entender estas cosas que están en el contexto para saber en dónde invertir, para saber que nuestros negocios corren algún riesgo, nuestros productos, nuestras invenciones, nuestras innovaciones, por eso yo entraba y les hablaba, les agradecía su tiempo, yo creo que ya no hay que hablar de emprendedores, hay que hablar hoy de amantes del riesgo, los que estamos en los negocios creo que somos unos amantes del riesgo, estos patrones, estos se modifican nuestros patrones de conducta, señores, señoritas, señoras, mujeres, voy a hablar de todas ustedes, y esto es algo que hablamos nosotros como el efecto TEP, el efecto TEP es la transformación del estilo de vida, hay que aprender a observar qué elementos de la agenda coyuntural, los temas TAC pueden afectar el estilo de vida y vayan a llegar a los efectos TEP, y les voy a poner por último unos ejemplos, todos reconocen este ícono, estoy seguro, una tortuga sufriendo, ¿de acuerdo? ensangrentada, porque tenía un popote en la nariz, esta imagen, este ícono, cómo ha transformado nuestro estilo de vida, ¿alguien se dedica a la industria del papel, del plástico? ¿están extintos? ¿la gente de la industria del papel, del plástico, supo ver que esta imagen iba a transformar su industria, sus negocios? hay un efecto TAC, el contexto, la preocupación por el medio ambiente, el ícono es la imagen que todos reconocemos y que a todos nos duele, la repercusión es que está generando una conciencia global, ese es un tema positivo, la influencia, la campaña para disminuir el consumo de los plásticos, y cuál es el efecto TEP que reconocemos nosotros en este acontecimiento, con esta imagen, que se generan nuevos hábitos de consumo, hoy, el que toma un restaurante y toma una bebida con popote, la mitad del restaurante se voltea y dice ¿qué? asesino, o aquel que toma un popote, creo que les viene a la cabeza esa imagen, yo me acuerdo de las primeras veces que llegué al salón de la maestría, me llamaba mucho la atención como la gran mayoría de mis compañeros aquí en centro, traen sus toppers de todo tipo y en las oficinas pasa lo mismo, incluso hoy se ha transformado otra industria que yo pensaba que no iba a pasar nada, incluso todos se conocen una marca que se llama Tupperware, me parece una marca a mí de lo más aburrida, de lo más ñoño, incluso cuántos chistes hay de los que llegamos a las oficinas con nuestros toppers, hasta hay una categoría humana, bueno hoy digo que esta es una categoría humana que se ha construido con mucho orgullo, el mundo Godín, un Godín no es sin toppers, pero lo topper, pero oye el topper es la salvación del mundo desde esta óptica, hay una área, una gran área de oportunidad de la gente que se dedica a esta industria, por ejemplo, qué tal si haces este modelito hace unos 5 o 10 años y en vez de estar diciendo innovación para quitarle mercado a Uber o Airbnb que muchos a veces caemos en esa falacia empiezas a ver esos elementos que están en el entorno y empiezas a descubrir necesidades no solamente del usuario, no necesidades solamente sino humanas y ver que va a cambiar un poco el entorno, fíjense, este es un caso que a veces nos pasa y yo conozco dos empresas mexicanas emprendedoras mujeres que renunciaron a sus chambas, renunciaron a los corporativos apoyados por el marido decidieron emprender innovadoramente en los pañales del futuro. Pero tenemos un problema, aquí hay un pedo de negocio, no hicimos las preguntas adecuadas, no entendimos el entorno y no entendimos si en realidad esto tendría la trascendencia que podría tener una innovación como esta, están bien bonitos, a mí me encanta ese diseño, yo si fuera bebé me pondría ese pañal, sin embargo ¿qué le falta? ¿cuál es el problema a este modelo? No tiene un ícono que presente el contexto, todo mundo sabemos que la industria que genera o que producen y venden los pañales contaminan a madres, y que el desperdicio de los bebés pues contaminan a madres, que se requiere hacer algo con algo que contamina tanto, pero de las pocas familias que yo conozco que usaron pañales ecológicos, dijeron no mames, o sea no puede ser, tuve que regresar a los pañales desechables, ¿y qué les pasó? No hay un detonador de crisis aún, no hay detonador de crisis aún, mi amiga ya solamente es freelance o está emprendedora, no es una empresaria exitosa, no es un modelo de éxito, no les faltan más elementos, más preguntas para saber si esta innovación está correlacionada con las necesidades del humano para el futuro, no entendieron el efecto TAC ni la trascendencia para llegar a un efecto TEP. Entonces queridos amantes del riesgo, insisto, para hablar del futuro, lo primero que tenemos que hacer es entender los códigos del comportamiento humano del presente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.